Hola, de Hija de Lengua, buenos días, embajador español en Tailandia, de Embajara, buenísima, a la luna, a los vuelos en la Casa de Papel. Sí, es que tengo inquietudes artísticas yo, totalmente. Cuéntanos tu personaje en la Casa de Papel, la nueva apuesta de Antinases. Bueno, pues mi personaje se llama Tokio, que debo decir que el nombre ya me gusta mucho. Es una chica, digamos, durita, es una chica que, bueno, digamos que lo ha tenido, no lo ha tenido muy fácil. Entonces eso hace que se convierta en una superviviente, escoge el mal camino y, pero bueno, yo creo que es el camino que a ella le hace feliz. Y luego no, porque todo tiene sus consecuencias, evidentemente, pero es una chica que es atracadora, se dedica a atracar cualquier cosa que le dé dinero, ya sean bancos, gasolineras, y bueno, es una chica muy enamoradiza y que al amor le juega bastantes malas pasadas. Tokio, rock and roll. ¿Así? Rock and roll. ¿Te ha gustado? A mí también, no lo había visto, ¿eh? ¿Está muy bien? Muy. ¿Cómo, por qué tendrían que ver los minutos de la Casa de Papel y el pecado de la Casa de Papel? ¿Convenceles? Eso es muy fácil. Para convencerles solo tienen que ver el primer minuto de La Casa de Papel y a ella yo creo que se van a quedar enganchados. La Casa de Papel es una serie que es muy cinematográfica, rompe un poco con todo lo que estamos acostumbrados, bueno, un poco no, mucho, con lo que estamos acostumbrados a ver en televisión. La Casa de Papel es una serie que tiene mucha acción, hay algo también, bueno, algo bastante potente en cuanto a los personajes, hay personajes, suceden muchísimas cosas, cada capítulo es una bomba de relojería. Y a la vez también hay mucho rock and roll, es que hay, sí, hay mucha marcha, hay mucha marcha y yo creo que el espectador puede llegar a empatizar tanto con un secuestrador como con un policía, como con un rehén y viceversa. Puede llegar a odiar a un rehén, a llegar a odiar a un policía y a llegar a odiar a un atracador. Capítulo, tenemos ahora abierto capítulo 5, no, sí, 5, 6 y 7 estamos rodando. Sí, además es increíble porque estamos todos como locos por el plató, en plan, oye, que me he enterado de que en el capítulo 9 pasa esto y esto, ¿qué me dices? Sí, 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 ¿te has leído el 8 todavía? No, no, no puede ser. Estamos muy motivados, la verdad que sí. No, ahora estamos rodando en la Casa de Papel, en verano voy a rodar una peli con Julio Medem, que se llama El árbol de la sangre y que tengo muchísimas ganas también de empezar a los ensayos ya y a rodar, porque tiene una pintaza increíble, la verdad. Bueno, Ricardo, se llama Ricardo, sí. Mi chico está, mi chico está estupendamente, está aquí en Madrid, se me va dentro de poco, que está rodando también una película y nada, todo fenomenal. Fue un buen encuentro, la verdad es que sí. Fue un buen encuentro, sí, la verdad es que sí, todo tiene su parte buena. Sí, fue muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias.